Música Hola tripletes Y bienvenidos un martes más A nuestro canal martescipletero O si Lo que acabais de ver es nuestra nueva Nuestra nueva cabecera polémica Que tanta polémica ha suscitado en redes sociales Ha sido trending topic en mi Instagram Esta cabecera Estaba prevista para estrenar en el 2016 Y decidimos estrenarla antes En las redes sociales En realidad no lo hicimos para ver Que pasaba ni porque estábamos tan convencidos De que era tan guay Vamos a estrenar aparte Porque así la gente la ve mejor No solo la ve en un vídeo y la guay Vamos a darle un protagonismo Queríamos darle la importancia que para nosotros tenía Entonces la publicamos en Instagram Y que nos sorprendió Pues que las reacciones no eran todas como esperábamos La verdad Claro cuando le pones tanta ilusión a un trabajo Digamos que no sé si asusta Te raya un poco que a la gente no le esté gustando el producto que has esperado Nos sorprendió mucho que hubiese tantos comentarios negativos Sobre todo cuando lo puse yo en mi Instagram Que lo puse yo primero Ostia la verdad que flipamos un poco Ostia realmente no les mola No les está gustando a vosotros A muchos de ellos y obviamente vuestra opinión Nos importa mucho porque al fin y al cabo Esto existe por nosotros y por vosotros Porque sin público no habría ganado Entonces pensamos una cosa Ya que el debate está en redes sociales Y no sabemos muy bien si esta cabecera Tendrá efectos positivos, negativos, neutros o qué va a pasar Vamos a hacer un vídeo y vamos a discutir con vosotros Si esta cabecera sigue adelante o no Vamos a debatirlo No estamos diciendo que la decisión sea ni toda vuestra ni toda nuestra Efectivamente Va a ser una discusión ¿Cómo vamos a hacer esta discusión? En la cajita de descripción va a haber un link Donde vosotros vais a poder dar vuestra opinión sobre la cabecera Una encuesta ¿no? Sí, bueno va a ser una pregunta solo ¿vale? En base a lo que vosotros opinéis La estadística que saque Vamos a decidir qué va a pasar con esta cabecera Antes de que votéis nos gustaría mucho Que conocerás nuestros argumentos Obviamente a favor de por qué hemos hecho esta cabecera Con quién la hemos hecho Y el significado que tiene para nosotros Queremos que valoréis cosas que a simple vista no os habéis dado cuenta Porque es normal obviamente Nosotros tenemos un poquito más de años que muchos de vosotros Y hemos venido de una década que a lo mejor no habéis vivido Y probablemente no entendáis demasiado Cosa que es normal, nos culpamos por ello Exacto Entonces bueno, lo primero vamos a empezar hablando de quién nos ha hecho esta cabecera Muchos decías en los comentarios, yo creo que a mí me afectó un poco Horrible, qué cutre, el resultado es malísimo Vale, hemos llamado a profesionales del sector que conocimos en Barcelona hace muchos años Que son gente que se dedica al arte Son muy buenos profesionales, muy respetados Tienen buenos trabajos, han trabajado con gente muy guay Y uno de ellos es SlurTV Que es el creador de esta cabecera, vale Es el que lo ha hecho todo, básicamente Puedes meter en su Vimeo porque tiene unas cosas exquisitas Y la música, que también ha sido muy criticada, la ha hecho Josep Sorto Que por cierto, chicas, os va a gustar mucho porque es hetero y es una manada Es muy guapo Josep es también un abanderado de la modernidad aquí en Barcelona Es muy respetado Tiene un montón de grupos diferentes de rock, indie, de todo tipo Cremita fina Es que es cremita fina Cremita underground Total Cremita underground se ha traducido en nuestra cabecera Partiendo de la base de qué nos gusta mucho nuestro equipo, vale En la cajita de descripción tenéis sus redes sociales para conocer más acerca de sus trabajos Básicamente, en qué se inspira nuestra cabecera En nuestra infancia, se podría decir En la época pre-internet y justo cuando salió internet Fue prácticamente cuando arrancó internet, estábamos ahí un poco Al principio teníamos ordenadores en internet Luego llegó el modem de 56k Y empezó lo que fue, bueno, una revolución que fue la entrada de internet en España Entonces, la cabecera es un ejercicio de nostalgia, de recordar esa época En la que nosotros empezamos nuestra era digital Nosotros somos de una generación que ha vivido la era no digital y la era digital La transición un poco Exacto Queríamos reflejar nuestros orígenes Que son esos, de cuando nosotros empezamos a trastear con el ordenador y tal Vosotros, a lo mejor no habéis probado nunca un Pentium 2500 Como nosotros teníamos, o incluso antes un Pentium 1 Tampoco habéis tenido un móvil Nokia 3310 Que no tenía ni 3G ni hostias De hecho, muchos de vosotros habéis nacido ya con móviles, nosotros sin móviles Sin móviles El primer móvil que hizo un boom en la juventud Los Nokia eran lo más, como ahora los iPhone Y el juego del Snake, que todo el mundo en plan a ver quién llegaba más, no sé qué Y ese es el móvil que evidentemente sale con la cara de ese y así Los juegos que salen, son juegos todos de Windows 95 y de Windows 98 Con lo que nosotros crecimos y a lo que nosotros jugábamos cuando estábamos en la clase informática del cole Volvías a jugar al Buscaminas, que es lo que sale, al solitario Y no es por nada, pero en aquella época el que no tenía Windows no volaba Existía Mac, que se llamaba Macintosh, pero era Mac por sí Eran unos ordenadores que eran bastante peores que los Windows Porque Bill Gates revolucionó en ese sentido el mundo del PC Por eso fue la persona más rica del mundo durante muchos años Exacto, yo creo que lo sigue siendo realidad No, ya no, ya no Luego, por ejemplo, la música Vamos a volver al tema de la música Muchos de ti es que era fea Todo tiene un sentido Y es que como ya ha explicado Sergi El vídeo es como una fantasía visual Un viaje al pasado de todo lo que nos vieron hacer Entonces la música tiene que acompañar también Recuerda por ejemplo a los antiguos videojuegos que nosotros jugábamos Que tienen esos soniditos como del Sonic Cuando al final aparece el logo que hace Cuando jugamos a la Super Nintendo A la Sega Esta producción musical recuerda a todo esto Es por eso por lo que tiene un sentido Y sobre todo una armonía estética Luego también aparecen CDs Los míticos cascos acolchados Que tenían un micrófono aquí Yo lo llamaba el micrófono de Chayanne Coleccionábamos un montón de CDs Para Reyes yo pedía muchísimos CDs Que es una cosa que sigue existiendo Pero antes era No había otra manera de escuchar música O tenías el CD o no lo escuchabas Lo escuchábamos pues con el Disman Y esas cosas, ¿sabes? Todo eso está reflejado en nuestra cabecera Entonces muchos que nos habéis dicho Es que no pega con el canal No pega con vosotros Pues, hijo mía, es que todo lo contrario Yo creo que pega mucho Obviamente hay un contraste No os lo voy a negar Hay un contraste estético Pero como para nosotros tiene ese sentido Tan importante Lleva nuestra alma Pues eso pega Aunque sea una estética diferente El background es el mismo El sentido es el mismo Que es los 90 Algo a lo que hacemos referencia Continuamente Continuamente Y nosotros somos chicos de los 90 Hay mucha gente que dice que es cutre Y en eso sinceramente nosotros No estamos absolutamente nada de acuerdo Hay un trabajo detrás muy heavy Este vídeo no tiene coste alguno Ha sido él mismo en su casa Que se ha cerrado días y días Nosotros fuimos a su casa Nos grabamos en un fondo blanco Y ya está Imagínate el trabajo de creatividad Que hay detrás Realmente es lo que dice Lucas De producción hay cero cosero Es una cabecera que está totalmente al día Solo hay que ver que el mismo día Que estrenamos la cabecera Se estrenó el videoclip de Fangoria Es que las referencias son exactamente las mismas Este rollo 3D noventero Y 3D dos mileros De grafismos O sea, no es que sea exactamente igual Pero sinceramente yo la vi y dije Hostia, es el mismo rollo Es un poco el mismo rollo Y casualmente lo comentamos con Dani Es LourdesTV El que nos ha hecho la cabecera Y la persona que ha hecho ese vídeo Es amigo suyo Es decir, amigos del sector ¿Sabes? O sea, colegas Que comparten referencias Que comparten referencias Comparten trabajos Y colaboran Sí ¿Qué más vemos en internet? Moschino Ha sacado una animación Que se llama Super Moschino Ha hecho una colección Homenaje a Super Nintendo Y a Super Mario La Nacha La Nacha me está hablando Mira, que salga Nacho Sí Y no estamos empalados Joder Claro que hablamos Pero... Está Madrid Está Madrid ¿Y qué más cosas podemos ver por ahí Que se parecen? Las cortinillas de la MTV Podría ser perfectamente Yo creo que nuestra cabecera Podría ser Podría pasarse por la MTV Yo creo que perfectamente, la verdad Pero nada, chicos Obviamente para vosotros los colores Entendemos que a lo mejor Algunos no os gusten Pero, sobre todo Queríamos que escucharais Estas explicaciones Para que... Sí, hay veces que... Yo que sé Que un artista saca un producto Una canción Una película Y no la acabas de valorar Si no sabes el contexto De esa película O de esa obra O no sabes Las razones y los fundamentos ¿No? Y las referencias Pero por lo menos Nuestra cabecera Pues es diferente Y vienen mis padres Y vienen mis padres Le encanta el canal, ¿eh? No lo sabéis Sobre todo cuando hablamos de pollas A mi madre tampoco le gusta Normal Y dicho todo esto Tripletes A votar Aquí abajo En la descripción Os metéis en el link Es muy fácil Es una pregunta Solo tenéis que elegir una respuesta Y ya está En vuestras manos está No toda la responsabilidad Pero sí que Vamos a tener... Ay, ese mío Es rosa Que para su... No, nunca paré Y la verdad que tendremos Muy en cuenta El resultado de esta encuesta Así que por favor Tomarosla en serio Darnos vuestra opinión sincera Yo pienso que al final Te acabas acostumbrando, ¿vale? Porque cualquier serie Tiene una cabecera Y esto dura 15 segundos Que no me olvidéis nada Manita arriba Si vas a participar en la encuesta No olvidéis en los comentarios Poner vuestra opinión Porque en la encuesta No vais a poder opinar Pero en los comentarios de abajo Como siempre Que además nos los leemos todos Hay que decirlo Y respondemos Podéis, pues eso Dejar vuestras opiniones Si os ha cambiado la opinión Os seguís manteniéndola Os gusta, nos gusta Etcétera, etcétera Pero lo más importante Responded la encuesta ¿Vale? Seguidnos también en redes sociales Evidentemente Que publicamos La cabecera antes de hora Y también publicamos Ojo, ojo También publicamos Lo que va a venir La semana que viene Que ya lo hemos adelantado En nuestras redes sociales ¿Quién tenemos la semana que viene? En charla de queridas Una sección que estáis esperando Y lo sabemos Laura Scanes Una chica polémica Sí Que ha creado una cierta polémica A nuestro parecer Sin sentido Exacto Y por eso la tenemos a charla de queridas Que tiene algo que decir Ya tocaba que se explicara un poquito Sí Porque se la está juzgando Sin razón Y hasta aquí vamos a leer Que si no avanzamos demasiadas cosas Ya lo veréis el próximo martes chicos Charla de queridas Con Laura Scanes Y por cierto No olvidéis Suscribiros a nuestro canal Ok Adiós y meted Hasta el próximo martes ¡Adiós! ¡Adiós! Un momento Un momento Un momento Es verdad tío Que casi se nos olvida Que la fecha remata Se recupera Por fin Os dijimos que se iba a recuperar Obviamente Así ha sido Es el 5 Con el culo 5 De febrero En la sala con VAR En Raz Mataz Con nuestros amigos Chicletaoli TV Monster Y bueno que nos lo vamos a pasar teta todos ahí chicos Que os esperamos ver Que tenemos muchas ganas de volver a pinchar en Barcelona Hace ya un tiempo que no pinchamos Efectivamente Tenemos nuevos hits Nuevas historias Nuevas cosas que hacer Todos Esperamos a todos allí eh A todos los que nos preguntáis siempre que cuando pinchamos en Barcelona Allí os queremos debajo de nuestro escenario Con nosotros bailando, dándolo todo Sí, sí, sí Y en la cajita de descripción tenéis información del evento Una espera Un triángulo ideal Geometría polisentimental Entre nosotros Un trapezo ideal